Nos encontramos en el laboratorio del Centro de Reproducción de Organismos Benéficos aquí del Instituto Tecnológico Agropecuario. Mi nombre es Miguel Arcángel Burgos Campos, responsable de este laboratorio en coordinación con el ingeniero Francisco Alpuche, que es precisamente personal comisionado del gobierno del estado. Bueno, como inicio del ciclo escolar, enero o junio de 2020, pues estamos iniciando también el proceso de producción de este insecto muy importante para el control de plagas de cuerpo blando. ¿A qué nos referimos al decir plagas de cuerpo blando? Bueno, estamos hablando de pulgones, de mosca blanca, de trips, de diaforina, de escamas, de cochinillas, lepidópteros de primer instar, así como huevecillos de una gran diversidad de plagas. Entonces, este insecto que estamos trabajando, pues básicamente, pues lo que nosotros queremos es que cada vez mitiguemos o avancemos hacia la reducción del uso de agroquímicos. Cada vez nosotros estamos contaminando el medio ambiente, estamos contaminando el agua, los alimentos que consumimos. Entonces, este método de control biológico, pues es amigable con el medio ambiente, es decir, no contamina. Entonces, la idea, pues es que cada vez los productores aquí del estado de Campeche, ya sea aquellos que siembran sorgo, que siembran caña, maíz, que siembran hortalizas, bueno, pues se presentan muchas de estas plagas que estamos comentando. La idea es que ellos puedan adquirir estos productos a un bajo costo, cuesta 59 pesos la dosis por hectárea. Si lo comparamos con los métodos convencionales, que son los químicos, no baja de unos mil, mil quinientos pesos por hectárea. Entonces, hay una gran ventaja, ¿verdad? Aparte que no contamina y pues es bastante económico. Y el tecnológico, bueno, pues nos ponemos a sus órdenes, lo que ellos quieran saber. Mi teléfono es 981-118-2384. Pueden comunicarse conmigo y con mucho gusto los vamos a atender. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche